Música No te fallo, pero tú le fallaste también. No te fallo, no se escucha en la luz. Te ves infiel. Te gusta ganar, no te gusta perder. Y los maridos son buenos, amaste cuando estás. Y las tensiones te marcan. Y nunca te olvidas. Y te crees en la niña. Y si no te fallas en el track. Te fallas en la salida. Y nunca te cambias por el con mejor. Te canta el cuarejo más rico. Me besita bonita, me quita bien y canta un bojo. Te sentivo. Tocándote. Tocándote. Tocándote estoy oyéndote. Ahogándote. Apesar conté todo. ¿Qué es tu corazón? Vente y tú tienes paliva y yo me reventú. Y tú te enamoraste de mi, la mía, yo lo sé. Te fallo, pero tú le fallaste también. Las traiciones se pagan como la traición también.